Carlos, el doctor Estrada, me apresa un poco la película Los Médicos. Esa película recuerda muchas esperanzas. Yo creo que sí, y por lo pronto es una película que por lo menos se ha hecho pensando en un futuro de cine argentino mejor, y también teniendo en cuenta que el cine argentino puede estar, no como ha estado hasta ahora, un poco relegado de todo el medio artístico mundial, sino que estar a la pauta y a una situación bastante nivelada con el resto de la cinematografía. En este caso, la dirección de Fernando Ayala ya es un aval. Es un hombre que todos sabemos perfectamente a raíz de su filmografía, de que todas sus películas siempre han sido un tipo de película de cine serio e importante, y sobre todo, más que nada, es un artista. Es un hombre sensible y un hombre inteligente. El reparto de la película, en el que se incluyen figuras como Solá, García Satur, Marta González, también incluye figuras nuevas en el caso de la presentación de Mianovic, Sandra Mianovic, y también figuras veteranas de gran veteranía, pero de gran calidad, como Arturo García Burr y Iris Marga. De manera que todo da origen para que en la película se cifren las mayores esperanzas, y yo espero que la acogida del público de Buenos Aires sea igual que la que ha tenido en Punta del Este. ¿De quién es el libro? ¿Lo recuerdas? Sí, el libro es de un doctor Villanueva, pero es del mismo productor de la película, de Héctor Oliveira. De Héctor Oliveira. Sí, asesorado por médicos, en base a hechos reales, sacados de la vida real, del anecdotario médico, de hechos que han ocurrido recientemente en nuestra capital. ¿Algún otro plan de cine para este año? ¿Alguno de los dos? Mira, se tienen muchos proyectos y hubo ofertas de cine, pero yo por lo menos no puedo hacer tantas cosas. Prefiero hacer menos, ganar menos, y hacer ganar en calidad. ¿Y vos, Carlitos? Me pasa un poco lo mismo. Pensá que voy a ser la malquerida, y tengo el programa de televisión, de manera que por el momento a mí no hablarme de otra cosa. ¿Volverías a hacer radioteatro? ¿Cómo no? En cualquier momento. Yo me gusta mucho el radioteatro porque la radio ha sido, ya te he dicho, donde me he iniciado, y quiero mucho a la radio. ¿Y hacen falta radioteatros? Hacen falta, y buenos radioteatros, porque se pueden hacer, no ya el clásico radioteatro que se hacía anteriormente, sino simplemente radioteatros donde se refleja la realidad nacional y le dé una enseñanza al público. ¿En España hay radioteatros? Sí, hay radioteatros. Y hay una diferencia del radioteatro español a la televisión española. Por ejemplo, aquí el radioteatro tiene mucho que ver con el teleteatro. Es decir, se hace exactamente casi lo mismo. Se ha trasladado incluso historias de radioteatro a la televisión. En España las historias de radio son distintas. No se hace teleteatro. Se hacen obras unitarias de teatro o se dan adaptaciones de obras famosas. Pero no se lleva el radioteatro a la televisión. Pero el radioteatro que se hacía aquí existe en España. Es decir, ellos hacen un poco lo que vos hacías en las dos carácteras. Exactamente. No el radioteatro seriado con un suspenso al final de cada capítulo, ¿verdad? Y con una continuación al día siguiente. Sino prácticamente la obra teatral o la gran novela adaptada con un sentido unitario. Exactamente, sí. Bueno, ¿se lleva bien una pareja de actores? ¿No hay celos profesionales? Es una pregunta que nos hacen casi todos los periodistas. Siempre nos hacen todos los periodistas. Me dicen si tenemos, ¿cómo es la palabra exacta? Competencia. Competencia. Y cuando le decimos que lo pasamos que nosotros no tenemos competencia. Cuando le decimos que nos llevamos muy bien siempre lo dicen. Se pregunta cómo puede ser. Cómo puede ser que somos muy aburridos. Pero pienso que no puede existir competencia de ese tipo en un matrimonio que se quiere bien. Todo lo que hace Carlos para mí es un orgullo. ¿No es cierto? Y supongo en el caso de Carlos que todo lo que pueda hacer yo si lo hago bien y tengo éxito y me va bien, también es un orgullo porque estamos juntos, porque nos queremos. Además pienso siempre de que para mí hay una axioma que es que primero el hombre, después el actor. De manera que el actor no tiene nada que ver con el hombre, con el hombre normal que soy yo en mi casa, con mis amigos, con mi gente, con mi familia, de manera que yo eso lo separo completamente. No tengo nada que ver con el actor que se me vea haciendo de pronto una comedia, o se me vea haciendo un drama, o una cosa disparatada, con lo que yo pueda hacer en casa. En casa soy un ciudadano normal que tiene que cumplir con los deberes de todo ciudadano. Eso es muy importante. Afortunadamente sucede en una gran cantidad de casos, quizás en la mayoría de los casos. Hablamos antes de Ana María Campoy, de Silvian, tenemos gracias a Dios muchos casos, por lo menos en la colonia artística argentina, donde no entra la tontería de la competencia mal entendida. Claro. Y si en cambio entra la complementación, inclusive también en lo profesional. Qué cosa más bonita es que un matrimonio bien avenido, un matrimonio normal, participe además de la misma tarea laboral. Lógico. Claro, y hemos pensado incluso de trabajar juntos ya, es decir, de formar nuestra propia compañía. ¿Nunca lo hicieron eso? No, no, no. Hemos ido una vez empresas a Barcelona, haciendo una comedia que se llamaba El Salto de Cama. Y hemos ido en presa. Pero aquí todavía no, que justamente es lo que te comentamos antes, de que cuando terminen nuestros compromisos pensamos hacer eso. Y tenemos una comedia muy linda para eso. Y lo vamos a hacer. ¿Española la obra? No, la comedia es inglesa, ¿no? Es inglesa, sí. Es inglesa. Adaptación argentina. Bueno, esperemos que se haga, ¿eh? O sea que lo que sembraron a través de la televisión peruana en toda Latinoamérica sirva, porque también nos hace falta que compañías argentinas vayan a recuperar el lugar que alguna vez ocupó nuestro país, en el teatro en toda América. Ya no salen aquellas compañías en gira que hacían Chile, Perú, Bolivia. No debemos olvidarnos que esas compañías que salían en gira fueron también las que permitieron y las que abrieron caminos a que las nuevas generaciones, conociendo el talento de las anteriores, pudieran también tener trabajo. Claro. Y lo que nosotros estamos haciendo fuera sirve para los próximos que vienen para hacer el mismo camino. Es decir, tenemos que volver, en esto como en tantas otras cosas, a ocupar el lugar que alguna vez tuvimos, el lugar que sin desplazar a nadie creemos que nos corresponde, ¿no es cierto? A través de nuestro cine, a través de nuestro teatro y a través también de la televisión. Claro. Y mientras tanto seguimos haciendo nuestra vida de hogar. Y nuestra vida de hogar. Claro. ¿Te gusta la vida de hogar? Sí, claro que me gusta. A mí me gusta porque... Es lo más importante. ¿Qué puede ser más importante que la familia, el esposo, los hijos, los padres, es la misión más difícil de la vida, ser buena esposa, buena madre, buen padre. Es lo más importante, lo más responsable. Y lo más importante. Y ser buen hijo también. También buen hijo. ¿Y tiene muchos amigos? Tenemos muchos amigos, sí, buenos amigos. No demasiado, pero sí buenos. Buenos amigos. Sí. ¿Vos también, Erika, lo consideras así? También, sí. ¿Qué ambicionás artísticamente y qué ambicionás humanamente? Yo ambiciono seguir trabajando. Como dice Renoir, en el trabajo está el talento. Y para mí el refrán mío es trabajar, trabajar y trabajar, mientras pueda. Y segundo, lo más importante quizá para mí es tener esta paz que tengo ahora, esta paz de familia y continuar así hasta que me muera. ¿Y vos, Erika? Pensamos igual. Trabajar, trabajar y seguir disfrutando de esta felicidad. Claro, disfrutar de esta felicidad que tenemos que, y día a día, irla aumentando y acrecentando. Que todos los días se puede ser un poquito más feliz si se quiere. Es hermoso encontrar gente satisfecha profesionalmente, satisfecha vitalmente, porque nos sucede con mucha frecuencia que no sabemos apreciar la felicidad que gozamos. Es como la salud, la lloramos cuando la perdemos, ¿no es cierto? También discutimos nosotros, ¿eh? Sí, también tenemos nuestros cambios de opiniones cuando una cosa nos parece bien o no nos parece mal. También a veces tenemos nuestros pequeños sí y no, por lo que se refiere a la educación de nuestro hijo, en fin, todas las cosas que tienen un matrimonio común. Pero por sobre todas las cosas, tenemos una base esencial que es el cariño a la familia. Y que nos parece que el respeto mutuo es la condición sine qua non para que sigamos adelante. Y por eso tenemos que darle todos los días gracias a Dios por lo que tenemos, que es difícil. Y también es difícil porque mucha gente, así como no sabe apreciar la felicidad, también se olvida un poco de agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado. Y en esto nos pasa también como en la salud, nos acordamos de Dios cuando las papas queman, ¿no es cierto? Y no nos acordamos de agradecerle a Dios esto que nos permite, por ejemplo, un contacto con la teleplatea a este nivel humano, directo, sin maquillaje, el hombre Carlos Estrada, la mujer Erika Warner, dos magníficos amigos por otra parte, dos magníficos profesionales y dos personas que en la colonia artística queremos mucho. Gracias, dos amigos. Muchas gracias. Para ustedes y para ustedes. Les agradecemos muchísimo el habernos permitido entrar en la intimidad de este piso, aquí en Marcelo T. de Alvear, entre Rodríguez Peña y Callao. En este nuevo encuentro con los famosos que, como ustedes ven, son gente de carne y hueso, con las mismas ilusiones, las mismas esperanzas, los mismos anhelos que todos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes amigos también. Y hasta la semana próxima, Dios mediante. Gracias. 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 Gracias.